suscríbete youtube luindicorporan ahí debajo da like en este vídeo y comenta hace un tiempo que no estaba con nosotros no sé si es que estaba de visita de viaje a su país o era que se lo tenían prohibido que uno no sabe bienvenido el moreno venezolano que nadie a esta altura de juego le cree pero sí bienvenido que lo que como tú estás cómo te sientes feliz 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 me gusta mucho esto el aire te gusta el que el aire acondicionado pero tú estás haciendo vida ya y tú vas a muchos lugares que hay aire eso no es nuevo para ti no pero me gusta porque mi casa no es pero él dice que está feliz y no se le ve la cara de felicidad tiene frío tiene frío eso es un micrófono tranquilo no te va a hacer no es lo otro que tú piensas porque tiene la misma forma pero no lo otro y te un micrófono no entiendo que yo entiendo tú tú te vimos ahí que tú estás probando dotes de comunicación te gusta las radios salí en televisión si me gusta mucho yo yo siempre tuve como planes de pertenecer al al mundo comunicación al oye al mundo que comunicación no yo yo tengo mucho aquí tú aprendiendo con la página igualito lo habla el español al mundo comunicacional sí pero a veces me da tristeza por los problemas personales con problemas como que por ejemplo imagínate que tú tienes una pareja y esa pareja se acuerde con tu papá y a ti te pasa eso no a ella ya sufrió mucho con eso como a ella son vaina de la vida vaina de la vida pero tú con esto como chilling eso a ti no te preocupa ahora mismo tú tienes algún problema que te está atormentando moreno a cosas que se presentan que que son como difícil de manejar por ejemplo el alza de la cosa que uno siempre usa el negro me la la luz la gasolina tanta cala ahora mismo que a la luz en los barrios le dice luz botón y a la gasolina gasolina herrera a la luz en los barrios le dicen luz botón y a la gasolina gasolina y carolina herrera esto pagarlo tú pagarlo tú pagarlo moreno a que pagará pues la paga ellos son una danos no hablen ahora hay una situación tú estás ya red y de aquella vez que yo te pedí documento y tú te asustaste ha pasado un tiempo después de eso sí sí qué pasó tú tan ítido red y no documentado tiene tu documento tu pasaporte yo me documento mucho me gusta los libros no 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 que si ya tú estás regularizado aquí o sea tú tal día porque no te han mandado la camiona para tu país ahora mismo tengo una situación documental de que de cosas que son ilegales república dominicana ajá la primera el molino venezolano tú sigues legal no es mentira gracias papá yo ya acláralo atención migración me buscan dirección iván y tengo yo que buscar los datos tuyos gracias papá yo a muchas personas nos ha cogido cariño gente que pertenece a ciertas instituciones y nos ha facilitado muchas cosas el río no pertenece a nosotros o a ellos porque tú no eres de ahí a la gente de haití a quien le pertenece mira mira cuidado yo no como te explico que es un problema pero tú conoces haití tú ha ido no yo he escuchado del sitio que será un día vacacionado sabe como el culete a un poco pero no dios mío como una gente olvida su río digo como alguien actúa así como tú entraste que no tenían un fuetazo la gente de luego eso guardia que tan bruto porque es de venezuela para acá no que pasa tanta cosa de dónde de venezuela para acá no tú sigues con la historia de venezuela pero no es que sigue ruini es que no puede negando eso tú eres venezolano cuál es la capital de venezuela vamos a ver que se tiene tengo que ver tengo que y la de aquí es a todo domingo no es así te las a los aquí él sale de noche yo me imagino que tú sale de noche aquí no si tú supieras en la autoridad de me ha corrido pero no te quedé con maldad yo yo cuando con este lío que había y esa diferencia no sentiste en la calle es presión de la gente se morena way y y me escribían de que llegó el momento como así que llegó el momento la gente de que la vida yo to' loco que sea pero tú no quería eso no sé tú supieras que desde mi punto de vista es como oye desde mi punto de vista filósofo el guato como de ignorancia que la masa pobre y vulnerable apoye en la acción de guerra porque el caso de cuando tú estabas ya o sea que tú pensabas ya en la frontera tiene mucho no va por ahí a buscar la madre que pero él dice que tiene mucho o sea que la ido está cayendo no no yo toco por ahí fue que tú entraste yo tocado en de jabón yo tocado pares y que te piden en de jabón que haga ya no hay una pala cargamos un pico dos pedazo de blog no sé su piel allá no ya no ya yo hace el show discoteca yo como un segundo de ya don y yo soy mucho más no el moreno venezolano es el segundo dj a don y de la o sea como 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 tú dices moleno el que no puede dar la casa dale y tú me entiendes el moleno venezolano la casa se vale llamar sólo atrás la tú me entiendes no está a un lado y lo ocho de nosotros se llena la gente goza mucho y cruzó a ti que le cantan un regal a wiki y tú no tomas y tú no depende de lo tuyo es clerén que es una bebida muy muy conocida por ustedes no no yo hace mucho no tomas nosotros a los niveles uno va subiendo yo estaba viendo que en play hay no el que en play yo estaba viendo wikis wikis y con las mujeres cómo está el mujer o te gustan la colombiana dominicana la dominicana tiene algo como que yo no sé cómo explicar tiene un savoquito que me gusta es la que la que es la dominicana pero a veces como como te explico en un explico explico no pero si tú que va brava tú y como que tú dices el perico porque yo soy que tú explicando la palabra de explicando no explicando a ti te gustan los medios a ti te salte bien lo que tú no yo no tú hablas en tu acento y yo hablo en el medio normal tú hablo en tu país pero hablando de comunicación que mujer del medio te ve te causa ese morbo así que te gusta te gusta así para debaratarla que tú te funde y yo dice dilo erena peguero me gusta y irina el enano irina peguero ella sabe te gusta te gusta eres una mujer muy grande para ti y moreno yo estoy bien tú también no está bien me dicen una vaina de los morenos de los haitianos no sé yo puedo ser la excepción de los venezolanos como venezolanos haitianos me gusta mucho o sea yo respeto está el marco de respeto de de todo eso me parece muy muy atractiva es muy capaz y sus dimensiones culpolares quieres una atractiva tú quieres estar en paz con ella la paz tú quieres con irina ajá ajá esa mujer es grande la paz o sea no pelear tener unión ajá me gustaría la oportunidad conocerla yo 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 tiene como la capacidad conquista así si tuviera cercanía si yo soy tú no llega y moreno uno llega tú te asusta esa mujer muy grande para ti si tú supierla yo nunca voy a llegar una cabina venido dos veces aquí ya como no te enamoraría así como el plan tuyo así para enamorar a una mujer detalles que yo soy tigre que está bueno hoy a veces a mí me duele la espalda pues tiene que cargar con esta belleza eso eso cosa que humilde cargar con esta belleza gran belleza gran peso rapi mira tenemos rapi ahí qué coincidencia bravi una chancreta delante de la gente que es ese muchacho de los humildes claro como se llama tú lo conoces quien habla pienso mucho que hablando de ti de tu vida te hemos visto en programas de panelistas tú está bien ya económicamente moreno venezolano te ha ha conseguido mucho dinero como te explico yo estoy mejor que antes pero quizás no también como la persona piensa que yo esto para todo el mundo tú eres millonario ya ya está limpio para la gente tú eres millonario dios no ayuda es lo que yo te puedo decir dios me está ayudando tú no trabaja ya en en las torres grande ante como tú trabajabas no ya no yo solamente me dedica al mundo del arte y me nominaron los premios gramur si estaba nominado yo me sorprendí quien lo diría con esa nominación fuiste si yo fui pero en el momento no se supo quién ganó el reingrón porque como traviaron los sobres anda el día yo lo subía y lo cogía tú mismo al más un lío una guerra wey tú sabes yo me he caracterizado mucho por el manejo por no tener que ocurrir cosas en qué categoría te nominaron humorista de redes de la humorista no sé yo soy humorista a monchite a monchite a monchite a monchite hay que tiene que pletarme atención dale dale hay un hombre que él él sufló una trombosis verdad ajá una parálisis y él está en la cama acotado así a lo largo el tipo tirado tendido y llega el doctor y le dice señor en 15 minutos usted va a perder la movilidad del cuerpo pero solamente en el lado izquierdo y le dice el enfermo doctor en qué tiempo dice el doctor en 15 minutos y el tipo es así por si acaso te pasó a ti eso no pero como tú te lo acomodaste para la derecha o sea para no sentirte muerto a mí me dijeron algo tuyo pero tú me vas a responder la verdad que tú eres muy allegado a la comunidad yo respeto mucho que tú eres muy allegado y que ese incluso hay gente de la comunidad que te da dinero que son tus amigos de por detrás de hace mucho tiempo no no he metido la no teniendo que que tener ese tipo de amistad todavía pero son amigos yo no he dicho más nada yo soy yo soy macho macho de verdad yo respeto con la chaca todo un contenido bien bien no 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 depende del nivel de alcohol también porque yo estaba hablando sobrio tú me tienes hay que ver borracho pero no no he tenido que ocurrir a eso como se dice a esos recursos toda la vida ay dios mío por ejemplo la piris la piris que está aquí enfocada si la piris te ofrece un par de pesos tú le marcha la piris te la come yo si todos los hombres pesamos iguales yo pienso la piris vamos libre en creo yo que la piris compañero pero tú estás viendo la piris verdad bueno pregunto a mira mira no 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 hablo ay dios mío pero el que ve esa foto no comía la en quemar nunca tú caes ahí ante esos ojos ante esas aguas de la piris y ella viene para acá ahora a que papá yo le bendiga y los niños morenitos saldrían así no 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 y como lo vamos a descargar de google por encargo pueden tener doble muchacho pero yo no tengo que tener como homofóbico y como que te causa vaina en la misma cama de ron y jiménez una noche ron y uno que es comunicador que de las redes con lo que yo tiene cama que un mucho va a llegar a la cama de ron y no no me gusta eso yo yo manejando yo tiene amigos así yo como te prego ajá es que es la clave de la casa pasa una buena persona y respeta a todo el mundo muy bien claro si tú tú quieres ser feliz está tranquilo respeta ok a que sea no pero aunque tú lo respete también yo lo respeto cuando tú dijiste pili brillando los ojos de él las vidas son propias personales tú lo viste contento cuando hablamos de la piris la sudando con este ángel ay dios mío la piris no pero yo te la dejo a ti porque una cosa que tú respete pero otra cosa también que tú te la comas yo sé yo soy entrevistado por lo caso tecachi ahí te gusta no yo no quería hablarte de eso primero dime la tuya que te opina de eso de tecachi tú lo conoces a tecachi no he tenido la oportunidad de conocerlo pero yo sí sé algo porque yo yo como yo quiero ser parte de algún medio comunicacional yo he estudiado mucho las raíces de la comunicación ok el moreno venezolano estudiando a tecachi si freddy velagoico hubiera estado vivo hubiese declarado persona no grata al país a él a tecachi a tecachi pero es el presidente de este país casi en la vega la vega está vuelta loca con tecachi puede ser pero un líder que necesita la aprobación del pueblo de repente no puede ser el diablo y esa profundo dice el moreno venezolano el líder que necesita la aprobación del pueblo no puede ser líder porque entonces el líder sería el pueblo y no así no un líder para ti tecachi él será un líder de su ambiente personal pero no creo que de lo que se le acusa en caso de que sea verdad sea justo primero para los seguidores que está cegado por 500 pesos y según por cuánto qué sé yo un ejemplo un ejemplo un ejemplo y segundo para la nación es como que que vienen o de trajeros yo no ya yo soy de aquí yo la camiona tú eres extranjero no salga de día no salga de día no salga de día que es como como que cualquier persona de trajeros a que no sea él mira el cubano una galleta ni más un cubano vino aquí una galleta una galleta ni más real preso obligado al otro día y eres un muchacho para ese cubano esos muchachos no tenía no no podía ni beber sopa el bebé caldo tiene hinchao y el panazo como tú te sientes tú como extranjero al ver ese trato que dieron a tecachi que está suelto ya está libre o bueno el caso mientras tanto le cantaron una medida e impedimento de salida pero no está guardado en prisión a de repente en parte bien porque todo salió bien y lo sucedido fue lo sucedido entiendes lo que pasó pasó gracias a dios salió que rompa que vaya para encima pero tú sabes que cómo te explico eso bueno había un hombre tenía dos hijos y el hombre era alcohólico y de los hijos había uno que no bebía porque el papá era alcohólico y otro si bebía y otro bebía porque papá era alcohólico entonces otro artista extranjero viene aquí quizás se maneja porque puede entender que no puede salir eso y otro viene otro viene a hacer lo mismo porque otros lo han hecho y salieron y les que tú opinas tú que eres el punto medio que tú no eres dominicano tú no eres dominicano no tú eres haitiana digo venezolano venezolano de jabón como tuviste los dominicanos que estaban en la vega apoyando a tecachi viva tecachi libre tecachi tecachi para afuera si tú si tú analiza la posición de cada persona que fue entrevistada el 90% de la persona que expresaron sus inquietudes sobre el tema dijeron un hombre bueno que da dinero ay 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 lo hicieron por cuarto dice el muerto atención tecachi incluso aunque no le haya pagado lo que estaban ahí estaban ahí estaban ahí con la esperanza de de gozar de algún beneficio y tú no tú no crees que decir eso te puede traer algún tipo de represalia con con eso seguridad de tecachi y a ti no se te ven los golpes ya bro él está bien está bien supongamos que tú eres el juez y te toca condenarlo o darle libertad ay 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 si te toca condenarlo cuántos años tú le das o le das para afuera en el caso mío sí que tú seas el juez yo no tiene corazón para dejarlo preso no pero que no de ahí de la que so prieta pero de la de dios tú has probado mujeres haitianas hay una comunicadora que se llama sarosh ahí ¿sabes cuál es? una comunicadora no no sarosh vertín es haitiana pero vive en república dominicana déjame enseñatela ella vino aquí a fogarate estaba hace pocos días aquí en fogarate yo la vi tener el pelo blanco esa misma esa misma mira mira ella es haitiana mira mira eso ay papá Dios ¿te gusta? ¿te gusta? no vamos a enseñarle otra mira no va pero ella está sana y tú dijiste una vez que tú no probarías una haitiana conmigo me lo dijiste a mí yo dije que yo no probaba ah tú sabes que el que salió hoy mañana que revisarlo oh o sea tú eres otro con otra mentalidad conociendo así y una rayana como Gailen Lamoyed conoce a Gailen si yo la he visto Gailen ella está bien ¿dónde tú la has visto? en las redes sociales todavía no he visto en persona ah ¿tú no la conoces? eh bueno hay unos videos de ella cantando en la discoteca edula cantando ella y tú no has visto los de Telegram yo no uso eso sí tú usas Telegram no pero el equipo trabaja miotativo con todo no yo te vi en Tinder en Tinder es que yo te vi yo no yo no uso en Tinder en Tinder yo lo te vi ¿y qué tú haces en Tinder? no aparecen aparecen ¿y qué tú haces ahí en Tinder? no yo no uso en Tinder que no ah pero fue de mentira entonces la imagen que subí vamos a hablar un poquito ya independientemente de lo que tú estás haciendo de tu trabajo esto es una pregunta seria y yo espero que tú me respondas con sinceridad manteniendo tu vaina del moreno venezolano a ti te han usado en los medios tú sientes que te han usado moreno wow ¿cómo te explico? ¿qué te han usado? no necesariamente hay personas que quizás en su momento han pensado que sí pero que yo yo vivo un aprendizaje constante y de repente ¿te acuerdas que yo te dije que no estoy como antes? pero quizás no estoy como mucha gente pensaba porque a mí me gustan los cuartos a todo el mundo a todo el mundo pero yo no me desplazo con esa hambre de dinero de dinero como muchas personas ah pues ya sabemos que podemos hacer un show gratis contigo no no nada más que depositarme que me diga al principio no 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 tú no entiendes no este es un interesado como el solo no no entiendes si no es con cuánto no le hago no me muevo por ejemplo tú me estás entrevistando ¿verdad? pero yo soy una persona que como te dije vivo aprendizaje constante yo me fijo hasta en los ademanes que tú utilizas oye ademanes que te hace ser mejor comunicador que si mañana yo voy a otra cabena ya yo sé como comunicador profesional de plaza hasta en la forma mover la mano lo que yo aprendo entonces que quizás una que otra persona haga sentido que me ha utilizado no te usó porque no no me mola no aprendiste algo mi meta es clara y objetiva lo que pasa es que el que tú sepas cómo va a terminar la película no significa que el desarrollo no te duela ay este tipo está muy profundo ey muy profundo son cosas y además en el caso de 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 que se me han utilizado o lo que sea nadie nadie tiene la vida que desea nadie solo la que construye tú estás leyendo como mucho moreno entonces yo estoy construyendo una vida mmm ¿me entiendes? todo el desarrollo de de muchas cosas que el que me hagan sufrir porque me ha pasado incluso ha pasado hubo un medio que me yo fui hoy me la un empresario me empresario me contrató para promocionar un evento sí y vamos a visitar varios medios varias emisoras varios programas y hubo un medio que fuimos hoy verdad y tratamos contigo un ejemplo al otro día yo salí de mi casa cuatro de la mañana el empresario nos juntamos cuatro y media estando en tu programa seis de la mañana ok esperando la oportunidad porque hay un un evento hay que promocionarlo estamos afuera abajo espera cuando son las diez de la mañana termina el programa oh el empresario dice pero yo pagué un dinero para que me lo entrevisten me entiende tanto a ustedes como a él y hubo una logística empresarial para llevar esa acción a cabo y la persona dijo no él es persona no grata en este programa ya así de repente yo no sabía en ese programa tú eras persona no grata entonces a qué hora el programa en la mañana espérate después de eso sucede eso me pasa verdad yo llamo Ariel Santana le explica no no la diera como nueve algo ahora él me dice me queda un bloque ven y promocionarlo aquí que no hay tema y fue hasta mejor claro entonces esa puerta se me cerró no solo se cerró se me cerró en la cara porque no están atentando contra mí como figura solamente sino contra tu trabajo sino contra mi trabajo y mi tipo de negocio y yo me quedo como wow que fuerte después me llaman me llaman un número extraño yo lo cojo si buena que ustedes tenemos que hacer me dice yo soy fulano de tal director de cine queremos tú participes en una película que fue automata Chedi García grabamos como en 10 días yo hasta bien cuente conmigo de película después me llaman otra persona mira el productor de cine otra película se llama Sofía que le hemos que es un buen papel tú traficante de armas en la película oye que papel no no te pudieron ser el esposo hay personas que sale de una película diciendo hola hola y salió cuando tú eres antagonista o protagonista es un buen papel claro cuando otra película después empezaron a pasar muchísimas cosas ajá por lo que yo te digo que el daño es insignificativo comparativamente con los beneficios que Dios tiene para la vida de cada quien bueno dicen que tú te de cierta manera te quemaste haciendo mucho medio haciendo muchas entrevistas mira conmigo tú tenías que no venía como un año vamos a ver la reacción del público pero tú crees que todavía la gente quiere verte en la pantalla disfrutate siendo sincero bueno como te explico yo fui a Pimentel y me subí a una tarima después de secreto pero eso es Pimentel para ahí seguro el internet el internet el internet el mismo todos los lados el mismo el ento independientemente de eso se volvieron locos contigo yo asalando saludos para la gente de Pimentel que tú echa el chao güey no ese pueblo hermoso secreto se fue la gente no se dio cuenta yo tiene video no te crea la película yo no yo lo respeto mucho o pensaban que tú eras secreto también no no güey el cariño del que nosotros gozamos de la gente eso yo no tengo una palabra para describirlo entiende y cruzo de los medios yo soy que o el equipo que ha decidido visitar menos medios de comunicación para dosificar la imagen entiende porque eso es importante para poder vender en Pimentel te voceaban alfa 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 la pasamos muy bien pero ahora yo tengo un dato tuyo un dato si en un programa que tú tenías participación que se grababa de noche te dieron para afuera porque ya tú no estabas dando lo vio es cierto eso si tú supías la que de noche si de noche moreno así como él la mala lengua dice muchas cosas don a mí me estaba probando para espera no pero pregúntaselo directo el doctor te sacó porque tú no estabas dando los números no que no es que yo no estaba firmado por el doctor ya ahora cuando viene a ver yo sí corrijo la suerte de que a diferencia de otros que lo sentaron una vez jamás volvieron todavía yo gozo de esa invitación claro lo que pasa es que el programa no es mío ¿entiendes? sí pero cuando viene a ver fue que tú no viste lo vio no porque lo siguieron invitando porque hay otros que siguen yendo por ejemplo Soporte sigue yendo en el caso de Soporte él filmó con el doctor a ti nunca se te presentó eso yo no tiene un proyecto directo un contrato directo con el doctor ni con nadie ¿y por qué tú se pensaba que si tú eras? o sea yo lo veía de este lado y dije coño el Moreno venezolano es parte del equipo ¿cómo te explico? hay sociedades y hay cosas de las que uno ¿y en el otro programita que tú salías? no conozco un programita hazme la pregunta más en el otro programa lo que pasa es que el nombre no lo voy a mencionar porque no lo voy a dar el otro que tú grababas que era un programa que se hacía con un par de muchachos yo no sé ¿tú sabes cuál es? sí yo sé ¿tú estabas ahí? ¿tú trabajabas ahí? no ¿tampoco? lo que pasa es que cuando a ti todo el mundo te usa y te llama y baila y nadie te contrata ¿eh? no no entiendo ¿cómo te explico? yo me da vergüenza yo no tenía valor de hablar de ningún equipo del que yo no no porque no es que hable mal sino que tú me digas si tú no eras parte o sea tú no te has contratado no a mí me invitaron pasé como un tipo de prueba ok y dimos los números suficientes pero se estaba prolongando mucho la reunión deseada por lo que el equipo decidió no seguí yendo entonces no pasaste la prueba no pasaste la prueba yo lo digo de los meses ahí y según yo vaya de afuera si tú si la pregunta tuya es algo despectiva pero yo creo que tú tienes tiempo para mirar los números ya no 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 por eso que yo lo digo por eso que yo lo digo pero él dio los números bueno que yo no veo nada yo no digo a ellos yo digo en el caso del doctor él dio los números porque yo lo veo y te pueden entrar en todos los sitios y entonces ¿qué pasó? te hago la salvedad te hago la salvedad porque con el respeto que merecen todos los compañeros que yo he tenido indirecta o directamente yo solo tenía más números en la plataforma cuando yo llegué el DH cuando yo llego a la plataforma tiene como 60 mil seguidores al cabo varias semanas pasan los 100 mil así al cabo de varias semanas incluso bueno usted está creyendo la película es peligroso tener cierta conversación porque yo no yo no lo veo así tú me estás preguntando yo te estoy respondiendo yo te pregunté tú eres que está hablando porque te preguntamos yo estoy en el marco de respeto incluso todavía yo mantiene la comunicación y la ansiedad de formar parte de algún tipo de equipo como una ocasión como te dije claro pero en caso de mira yo tengo invitaciones en Colombia hola me voy como el mes que viene o sea tú defiende tu trabajo y lo que tú hiciste entiende yo Dios nos ayuda y con Capricornio ¿qué fue lo que pasó? hablo pero la pregunta por todo el mundo oh pero el nuevo programa que le has estado porque tú has estado en todos los programas y no te vemos fijo yo vine aquí ¿qué pasó que no estoy fijo aquí? una entrevista no porque aquí fue una entrevista ¿y en Capricornio qué fue? tú has ido varias veces en Capricornio no entrevistas o sea donde quiera que una figura pasa tiene que trabajar tú eres creo que al final un joseador tú ten tu diligencia ¿me entiendes? claro y estás trabajando para eso y tú has dado números y la entrevista por ejemplo que yo te hice en mi canal la primera vez tiene más de medio millón de views o sea tú eres un tigre que ha dado números y el que te busque para un trabajo sea en un show sea en una cabina sabe que que tiene que contratarte o háblate claro independientemente de que me haga quedado o no me haga quedado en algún sitio para mí es más que un orgullo venir de un chiste de Instagram participar en películas muy bien está nominado al lado de Carlos Montesquieu de Anderson Humor de la ocurrencia de Víctor y ser el único influencer de mi camada que ha tenido participación es un programa establecido claro como leno venezolano con todo el habladito y la nacionalidad por eso que que me hablan de República Dominicana me tiene que matar más que cuando te hablan de Haití digo de Venezuela es que el cariño yo he recibido las oportunidades y la palabra que yo he recibido del público ¿cuándo tú vas a aceptar que tú eres haitiano? ¿cuándo tú lo vas a aceptar? ya broté y va a hacer una pregunta ¿cuándo tú vas a aceptar que tú eres haitiano? no me hagas preguntas el entrevistado es ¿cuándo tú vas a aceptar que tú eres haitiano? Luis déjame ver tu cédula o tu documento no tiene que enseñarme bueno no la tuya la tuya ¿tú tienes doble nacionalidad? sí yo tengo dominicana ya yo la tengo bien déjame verla no está aquí pero yo la tengo el mismo truco sigue andando que ahí abajo hay un camión es verde la cédula que tú tienes es de que no vota no no ya yo voto aquí está igual que un memero está igual que un memero no pero ese no tiene ese no tiene anda suave Dios nos ayuda Dios nos ayuda eso es lo importante pero tú te sientes agradecido de República Dominicana el trato que te han dado de la sociedad en general las autoridades el trato Moreno ¿cuánto tú te buscas en redes sociales así en promoción un mes bueno ¿cuánto tú te buscas en todo? ya bro no sé si habla no sé si habla de eso habla no va bien ¿cuánto al mes? Dios nos ayuda porque dólares dólares en dólares no va bien hay meses que ya bro no sé si habla de eso eso es prudente no aquí por eso está legal digo tú mandas a Haití a tu familia dinero para ayudarlo hay meses un mes bueno un ejemplo el show en Moreno Venezolano la discoteca paga mil dólares paga ochocientos dólares el diablo hay meses yo tiene hasta tres shows cuando hago el show de stand-up comedy que de qué de qué de qué stand-up comedy yo hago un mall en vivo que otro público que otro público tenemos muchas invitaciones privadas muy bien incluso yo dormío en Pilar de Villa que yo ni soñaba en Villa ya nos invitan a sitios organizaciones familiares y cumpleaños la gente lo paga y paga mil dólares tú no has caído preso en todo este tiempo gracias papá y no estamos desesperados tampoco tú sabes por si algún policía creativo y que se ponga creativo y que ven que tú estás desesperado atención síganlo en su cuenta el Moreno Venezolano en Instagram independientemente de hay mucha gente que te ha tomado cariño y creo que los shows yo que he visto en el Instagram cuando tú publicas la gente se ríe y se disfruta contigo sí la gente no ama y el doctor es mío y la otra plataforma son míos y aquí no me dieron la mano por ti pero son tuyos tú ibas tú ibas tú ibas con un bozal una vaina una mascarilla ya ya gracias señores el Moreno venezolano alias el haitiano ey el haitiano el haitiano para mucha gente eso es lo que tú eres hablamos mi gente el haitiano y el haitiano